Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la ciencia espacial para explorar los increíbles logros del Instituto de Ciencias del Espacio, o ICC-SIC, en 2024. Para empezar, el ICC-SIC organizó la primera reunión del ISA España. Este evento reunió a la comunidad española interesada en la misión Laser Interferometer Space Antena, un importante proyecto de observación espacial, y un reconocimiento especial para Claudia Soriano, que recibió una mención especial en Aeroespacial en los Premios Donatik 2024 por su trabajo en la misión Era de la ESA. Pero eso no es todo. El ICC-SIC ha estado muy activo en la divulgación pública. Participaron en eventos como la Semana de la Ciencia y la Tecnología, la Noche Europea de los Investigadores y la Fiesta de la Ciencia. Estas iniciativas tienen como objetivo involucrar al público, especialmente a los estudiantes, y despertar su interés por la ciencia. En el frente de la investigación, el ICC-SIC realizó algunos descubrimientos innovadores. Encontraron tres estrellas de neutrones inusualmente frías, detectaron agujeros negros supermasivos en galaxias de baja masa, y descubrieron una nueva fuente de polvo en el Universo, a partir de una supernova de tipo 1A. El ICC-SIC también es un actor clave en colaboraciones internacionales. Forman parte de la misión de defensa planetaria Era de la ESA, que estudia el sistema binario de asteroides Didymos y Dimorphos después del impacto de DART. Además, publicaron un nuevo catálogo de distancias cósmicas a través del sondeo PAUS, lo que avanza en nuestra comprensión de la formación del Universo. También ha llegado financiación y reconocimiento. El proyecto Deep Space Pools de Nanda Ria recibió una subvención ERC Proof of Concept, y el proyecto Spotless de Ignasi Rivas obtuvo una subvención ERC Advanced Grant. También están capacitando a la próxima generación de observadores de la Tierra con la técnica GNSS-R a través de la red doctoral Glitter. Por último, el ICC-SIC está comprometido con la educación. Colaboran con el proyecto César de la ESA para capacitar a los profesores en ciencias espaciales y organizaron su séptima escuela de verano para que estudiantes internacionales estudien sistemas exoplanetarios. Entonces, si eres un entusiasta del espacio, el trabajo del ICC-SIC es definitivamente algo a lo que debes prestar atención. Su dedicación a la investigación, la colaboración y la divulgación es realmente inspiradora. Gracias por ver el vídeo. Si te ha parecido tan interesante como a mí, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte para recibir más actualizaciones científicas interesantes. Hasta la próxima. Sed curiosos.